Pues mire, más que damnificados, estamos hablando de personas incomunicadas. Alrededor de 22 comunidades entre aldeas y caseríos que cruzamos el río San José y que cruzamos el río El Zapote, pues no es posible el tránsito para lo que es el perímetro urbano o para las otras ciudades que nosotros podemos llegar, como Daní, El Paraíso, Tegucigalpa. Los daños han sido terribles en cuanto a la infraestructura vial, ya que las carreteras de por sí estaban malas, hoy están casi destruidas en su totalidad. Hay derrumbes, hay deslaves, hay cualquier cantidad de hectáreas de granos básicos que el río o los ríos, en este caso, las arrastraron. Cosechas ya dadas, estábamos hablando hoy por la mañana con los productores del Chagüite Grande y prácticamente las cosechas ya dadas no se han podido recoger porque las fuertes lluvias lo que hicieron fue nacer los frijoles en la mata. Por lo tanto, estamos hablando de un promedio de unos 2.000 quintales de pérdida de frijol. Es incalculable el daño también que se ha hecho en las parcelas de zacate para pastoreo, porque uno casi siempre eso lo hace a las riberas de los ríos porque mantiene ese líquido para poderlo regar. También tenemos nosotros el problema que el 65% de los centros educativos están al otro lado de estos ríos. Centros educativos que han tenido que cerrar porque los docentes no han podido pasar o los alumnos que vienen de la parte alta al Colegio Polivalente Oropoli no pueden arriesgar su vida, ya que es la vida humana la que tiene el mayor valor y está sobre todo. También quiero ser claro en este tipo de situaciones. El Gobierno de la República, a través del ministro del FIS, nos ha dado una pronta respuesta a través de lo mismo que vio el amigo y alcalde Quintín Soriano, colega nuestro, a través de los medios de comunicación. El SOS que nosotros lanzamos es para beneficiar a un pueblo, no es para beneficiar al alcalde. Si nosotros no andamos en una situación política y desde el momento, el 25 de enero, que nosotros tomamos posesión, nos despojamos de la bandera que nos trajo aquí, porque al final fue Dios y nuestro pueblo y nos debemos nosotros a un pueblo sin distingo de colores y sin distingo de religiones. También estamos sufriendo los embates de las pérdidas de las tortalizas a través de las tomateras, cebolleras, repolleras, que es también quien nutre la economía de nuestro municipio al no poder sacar estos productos a la capital política Tegucigalpa o al país vecino de El Salvador, que allá después nos la mandan a nosotros, usted ya sabe cómo, envasada, ¿verdad? En salsa. Más sin embargo, Dios es bueno. En esa carretera nosotros tenemos perdidas aproximadamente unas 12 alcantarillas que debemos de reestructurarlas en el momento que las aguas puedan bajar su intensidad. Estamos esperando que el mes de octubre va a ser un invierno totalmente copioso. Más sin embargo, debemos nosotros de esperar y no arriesgar ninguna vida humana. Y le pedimos a la gente que está del otro lado del río, que por lo menos en este mes de octubre, si las aguas nos siguen azotando, que se queden en sus casas, que nosotros veremos la forma cómo poder llegar a dejar el alimento, alimento como el que hoy un colega nos trae y lo he denominado como la caravana de la solidaridad. Oropolía es un pueblo cálido. Oropolía es un pueblo culto. Oropolía es un pueblo amigable que abre sus brazos al mundo, no solo a Honduras, que volteen a ver este pedacito de tierra que está ubicado en la parte suroriente del país y que también tenemos 24 centros turísticos para que lo puedan disfrutar. La gente de Oropolía es valiosa y nada puede ser incomparable para poder arriesgar lo que es lo más valioso que solo Dios nos pudo dar, como es la vida. Agradezco a ustedes como medios de comunicación y agradezco a todos los ciudadanos que le aportaron al colega Quintín Soriano para podernos traer esta ayuda, sin distingo de color político y sin cuestiones de ideología y nada más me resta decirles gracias, mis gracias y todo sea por Honduras. Sentí ganas de llorar como en este momento mis ojos lo quieren hacer. Sentí alegría porque valió la pena haberme convertido en el alcalde de Oropolín porque encontramos respuesta de un ciudadano humilde, digno que se ha sacrificado desde otro departamento a pedirle a dar respuesta a todos estos ciudadanos. Eso sentí que ha valido la pena porque a través de la gestión o de la petición que se hizo, personajes como Quintín Soriano y como el ministro del FIS y como otros personajes han escuchado y están volviendo sus ojos a un municipio como el nuestro. Sentí una alegría enorme cuando él me dijo vamos a llevar algunos víveres. La alegría no es por mí porque la vanidad no es para mí, la ayuda es para la gente que realmente la necesita y en eso sí quiero ser claro, que el gobierno local que nosotros estamos teniendo llega a paliar la necesidad que realmente existe en cada uno de los ciudadanos del municipio. Este municipio que desde luego hay pobreza, pero que la mayor riqueza que tenemos nosotros es su gente, gente laboriosa, gente de bien, gente emprendedora, que solamente necesitamos un empujoncito para poder salir adelante. Eso solo nos dice a nosotros la gran calidad humana, el gran don de servicio que tiene nuestro colega Quintín Soriano. Esto solo ratifica los 20 años que ustedes, ciudadanos de Choluteca, han tenido el privilegio de tener un alcalde de la calidad de Quintín Soriano, un alcalde bondadoso, un alcalde que ha podido sacar adelante su ciudad porque prácticamente desde el día que él agarró a la fecha la tiene transformada. De Quintín Soriano he escuchado muchas cosas, pero de Quintín Soriano no he escuchado. Desde que tengo uso de razón de seguir los medios de comunicación o desde que él llegó a convertirse en alcalde de Choluteca, no he escuchado nunca que haya sido señalado por actos de corrupción y eso habla mucho de un ciudadano como Quintín Soriano. Eso es lo que he escuchado de Quintín Soriano. Solo bondades. Un hombre que se amarró sus botas para ponerse a trabajar al servicio del pueblo. Eso pongámoslo en manos de Dios y doblemos rodillas. Y qué bueno que un hombre como Quintín Soriano, que conoce las necesidades de su pueblo, que conoce los problemas que agobian el municipalismo en Honduras, las tragedias que ponemos nosotros para poder accesar a las transferencias, transferencias que después son puestas en manos de los ciudadanos que las necesitan en los distintos ejes, porque son diferentes, que se manejan en las 298 municipalidades del país. Qué bello fuese para Honduras que un exalcalde, porque se convirtiría en exalcalde, fuese quien dirigiera los destinos de esta nación. Los problemas se terminarían en el municipalismo y la gente estaría en mejores condiciones de vida. No tengo yo, como se llama, problema para decir a qué institución política estoy afiliado, porque desde luego tuve que haberme afiliado a una institución política para haber podido ser inscrito y poder participar en esta lucha. Vengo de la institución política del Partido Nacional, más sin embargo, gestos y actos como estos son los que le roban el corazón a uno. Y este amigo prácticamente con esto que ha hecho hoy nos ha robado nuestro corazón. He recibido amor, he recibido bendición, he recibido un esfuerzo mayúsculo donde ustedes también por esas vías de comunicación venir desde tan lejos, desde Choluteca, en esos caminos también han venido arriesgando sus vidas. Nos trae medicina, nos trae víveres y nos trae comida. Pero lo más importante que nos trajo Dios, porque no fue Él, es su presencia. Y como se lo dije allá, posiblemente Oropolis engalana hoy, porque estamos a las puertas de un posible presidente de la República a corto plazo.